Ando planeando un asalto a tu vida para desconcertarte Solo así temblarán tus manos y no podrás dejar de mirarme Primero acariciaré tus hadas, las desplegaré sin despertarte Mientras duermes entraré en tu cama y por la mañana sonreirás al pensarme Te asomarás a la ventana y sentirás diferente Se quebrará tu corazón y no podrás esconderte Yo tengo un plan para dos y tú eres imprescindible Agárrate el corazón, hagamos lo increíble Una canción quedará cuando no estemos aquí Y yo seré tan feliz Porque te pude tocar Una canción quedará cuando no estemos aquí Y yo seré tan feliz Porque te pude tocar Hay un pequeño desastre dentro de mí Pero sé lo que quiero Si te veo Me siento gigante Un gigante como un miel Nos enseñó Nos enseñó ya la vida Que puede pasar Lo que ni te imaginas Si tú eres la protagonista Seré el caballero En esta película Corres más altas Corres más altas Cayeron En estos acantilados No sabes que lento es el tiempo Cuando no te abrazo Una canción quedará Cuando no estemos aquí Y yo seré tan feliz Porque te pude tocar Una canción quedará Cuando no estemos aquí Y yo seré tan feliz Porque te pude tocar Una canción quedará Cuando no estemos aquí Y yo seré tan feliz Porque te pude tocar Una canción quedará Cuando no estemos aquí Y yo seré tan feliz Y yo seré tan feliz Porque te pude tocar Y yo seré tan feliz 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 Una canción quedará Cuando no estemos aquí Y no seré tan feliz Porque te pude tocar Y no seré tan feliz